Los actores de Cobra Kai son altamente representativos en este proyecto de Netflix, y es innegable que cada uno de ellos se ha ganado el corazón de los espectadores. Pero de hecho, muchos de estos artistas tienen una carrera muy interesante, teniendo papeles en producciones populares, aunque algunos estuvieron presentes en proyectos que tal vez desconoces. Pues bien, teniendo esto en cuenta, decidimos realizar este video, donde estaremos haciendo un repaso por los primeros trabajos del elenco de este show, hasta llegar a lo más reciente. Esto es Zapping Top, y aquí te presentamos el antes y después de los actores de Cobra Kai. Comencemos con Tori, o mejor dicho, la bella y talentosa Peyton List. Desde pequeña demostró mucho interés por la actuación, siendo parte de diferentes musicales y obras de teatro de su escuela, y con el paso del tiempo también demostró interés por el modelaje. Fue así como su carrera actoral comenzó siendo muy niña, siendo su primer papel acreditado en As The World's Turn. Y posiblemente no ubiques esa aparición, pero ¿qué tal si te decimos que en Spider-Man 2 esta pequeña niña es Peyton? Así es, esa fue una de las primeras apariciones de Peyton frente a cámaras. En 27 bodas, fue una joven versión de Katherine Hill. En Aprendiz de Brujo, la podemos ver al comienzo de toda la película. Pero sería recién en el 2011 donde se haría con su papel juvenil más recordado, Emma Ross, en la serie Jessie, de Disney Channel. Este personaje la acompañaría hasta Acampados, otra producción de Disney. El tiempo pasaría y ahora la podemos ver patiendo trasero siendo Tori en Cobra Kai. Toca el turno de hablar de Kyler, quien es interpretado por Joe Sio. Si bien hoy lo conocemos muy bien por dar vida al bully de la serie, lo cierto es que su carrera comenzó en el 2006, siendo Choi en el filme La Vida en Juego, protagonizada por Dwayne Johnson. Un año después, sería parte del proyecto Diarios de la Calle, cinta donde su personaje no tendría un nombre, pero sí una participación moderada. Y lo curioso es que el filme está protagonizado por Hilary Swann, Julie Pierce y The Next Karate Kid. Todo está conectado. Bueno, siguiendo con la carrera de Joe, Spa Night del 2016 es otra producción que debemos resaltar, ya que aquí él fue el protagonista absoluto de la película. Y solo avanzamos un par de años más y llegamos a Cobra Kai, donde este actor interpreta a Kyler, quien tuvo su primera aparición en la temporada 1, y ahora ha vuelto con más fuerza para las temporadas más recientes. Sholo Maridueña, actor de ascendencia ecuatoriana, mexicana y cubana, es quien encarna a Miguel Díaz dentro del show de Netflix. Un muy joven Sholo inició su carrera como actor a los 11 años, interpretando el papel de Victor Graham en la serie de televisión Parenthood. Este fue su primer gran papel, por el cual aún es muy recordado. Maridueña se integró al reparto principal y apareció en más de 50 episodios de la serie. En aquella época también participó dentro de Dealing with Idiots y la serie Major Crimes. Siguiendo con las series, el actor participaría en un episodio de Rush Hour, pero ya en el papel de un adolescente. Los años pasarían hasta llegar a lo que es ahora, una gran estrella juvenil de Hollywood. Gran parte de su éxito se lo debe a Cobra Kai, proyecto que lo lanzó a la fama. Comenzando como un muchacho delgado y sin experiencia en combate. Y pues ahora, Sholo puede hacer esto. Pero no solo su carrera se ha quedado en Cobra Kai, ya que es parte del proyecto fírmico de HBO Max Blue Beetle. Siendo en el futuro un superhéroe de DC. Mary Moser ya tiene una larga carrera en la industria de la actuación, estando acreditado dentro de Without a Trace como Amy Rose, siendo su primer papel actoral. Una pequeña Mary también prestó su voz para proyectos como El Hijo de la Máscara y Tarzan 2, ambos de 2005. Sin embargo, en ese mismo año continuaría con las series, apareciendo en Scrooge como un personaje que no tuvo nombre. Y en Monk, también apareció en un solo episodio. Avanzando un poco más, luego de esto, su siguiente proyecto importante sería Cobra Kai, siendo la hija de Daniel San. Pero la carrera de la actriz continuaría, siendo parte de Gates of Darkness y la serie Room 104. Continuamos el video con Dimitri, aquel personaje nerd que pasó a ser uno de los más queridos por los fans. Y claro, todo esto gracias a la interpretación de Gianni DiCenzo. Jenny nació en Los Ángeles en 2001, y sus primeros acercamientos al mundo artístico fueron protagonizando algunos comerciales de televisión y cortometrajes. Todo esto a comienzos de la década de 2010. Su primer cortometraje fue The Lucky One, en el año 2011, donde podemos ver a un joven Gianni dando sus primeros pasos actorales. Conseguiría también participar por aquel entonces en shows como Dark Wall, The Middle y Back in the Game. Pero en 2014 tendría su primer encuentro con la gran casa televisora Disney, apareciendo en un episodio de la primera temporada de Liv y Maddie. Esto nos lleva hasta el 2019, donde fue parte del erenco de otra serie Disney Channel, Coop y Kami, donde estuvo por un tiempo limitado, ya que por aquel entonces dio paso a Cobra Kai, donde actualmente lo podemos ver haciendo esta clase de actividad física. Una labor actoral que Gianni nunca pensó realizar, pero ahora es todo un experto en esta clase de coreografías. Momento de hablar del primer estudiante de Daniel, Robbie, o mejor dicho, Tanner Buchanan. Habiendo nacido en Ohio, Tanner siempre estuvo interesado en el mundo de la actuación. Precisamente por ello, en el año 2010 realizó su primera aparición en televisión, interpretando un papel infantil en la serie Modern Family, estando acreditado como el niño número 2, en el episodio de Halloween de la serie. Sin embargo, avanzando unos años más, Tanner llegó a tener mucho protagonismo en series juveniles alrededor de 2015, siendo parte de proyectos como El Mundo de Riley, Fuller House y Game Shakers, siendo después de estas producciones que llegaría su proyecto estrella, Cobra Kai. Mismo año donde protagonizaría la película Max Winslow y su más reciente proyecto juvenil, Alguien como él, de Netflix. Sin duda, un gran avance para la carrera de Tanner, donde el actor piensa en grande e incluso quiere que su carrera llegue hasta las películas de superhéroes, ya que ha comentado que le encantaría ser Robin dentro del universo de The Batman, actuando al lado de Robert Pattinson. Y cerramos el video con Jacob Bertrand, joven actor que da vida a Hawk o Halcón, dentro de la serie de Netflix. El actor californiano tiene dos películas acreditadas al comienzo de su carrera, y ambas son de terror. Una es House de 2008 y la otra es Duras de 2009. Avanzando unos años, lo vimos pasar por películas y series como The Middle y iCarly. Siendo Nickelodeon el que le daría la oportunidad de ser el protagonista de su propio show, llamado Marvin Marvin. Pero no tuvo éxito y se canceló. Pero obtuvo su propia película en el 2016, en el filme The Swap, compartiendo el protagónico con su amiga y compañera, Peyton List. Kirby Bucket también sería un show que estelarizaría, esta vez con un mejor recibimiento que la última vez. Y claro, su proyecto que le daría toda la popularidad que vive ahora. Cobra Kai. Siendo halcón, se ha ganado el aprecio de prácticamente todos los fans, quienes están siempre al pendiente de este personaje. Y claro, del propio actor. Y es que Jacob ha pasado por una interesante carrera, que lo ha llevado a ser uno de los del elenco que mejor domina las acrobacias y las coreografías de pelea. Y listo, ya conoces el antes y después del elenco de Cobra Kai. Pero antes que te vayas, ¿cuál ha sido el actor o actriz que más te impresionó su cambio? ¿Quisieras que habláramos del resto del elenco? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. ¡Suscríbete al canal!